Muy buenas poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo show video Hoy vamos a continuar con el Sorcery, así es, una miniserie Bueno, miniserie porque el juego no sé cuánto tiempo estará abierto, hay que aprovecharlo Tiene algunos errorcitos, unas cositas por ahí, pero bueno, es un test Es un juego en test y la verdad me parece bastante avanzado para hacer una prueba No había jugado ningún juego Jujutsu Kaisen, ni he traído ningún juego de Jujutsu Kaisen al canal Así que eso me vale más, o sea, es como, wow, por fin un juego Jujutsu Kaisen, está genial Vamos a seguir, que recuerde que en el video anterior, para los que lo vieron, y si no lo has visto, me volví Toji Supuestamente ahora debería ser más fuerte, pero a cambio ya no puedo usar magia, o bueno, energía maldita Pero ya me mole magia, término general, que todos nos entendamos Vamos para el juego una vez, para probarse el Toji Bueno, me han dado una daga porque dice que la mayoría de skills del Heavenly Restrict necesitan un arma Igual ahorita no tengo una sola skill, pero bueno, tengo una tanto Supuestamente es una daga, pero yo veo que es una katana Pero bueno, igual no puedo tener skills, soy nivel 1, vamos a ver Bueno, vamos a probar la diferencia, igual los NPC en este juego están rotísimos Y yo tengo skillichu Pero vamos a ver si veo una diferencia Probablemente igual me voy a morir, dependiendo de la misión Porque si me sale una misión de simplemente el objeto maldito Ah, pues no, me salió misión de matar Probablemente me voy a morir, soy nivel 1 Y aparte, los NPCs están, de veras, están muy fuertes Pero solo quiero ver si hay una diferencia Si tengo más aguante que antes O cómo es la cosa Me encanta esto del dash Que se hace automático No tengo que estar presionando la E A mí eso de presionar la E me parece Me parece una basura O sea, eso de los controles No me gusta nada O sea, no tengo que presionar la E para nada Solo presionando la N Puedo ver las ubicaciones Me encanta no tener que presionar la E Ok, está nuestro primer enemigo El primero el que me va a matar Vení, vení Bro, pero Yo presioné Toma Pero si yo estoy Jojo, parry Parry ¿Qué haces? Parry otra vez Toma, toma Pero eres un tramposo, amigo Jojo, te gané Te gané Toma Ok, hay uno Vamos a ver Si hay forma de irme por detrás Sin que Ok, salió muy mal Ok, a este ni siquiera le puedo Bro Bro A este ni siquiera le pude parryar nada Uy, ¿te tranquilizas? Ya estoy muerto, amigo Uy, mira lo que haces Ojalá te caigas Ayuda Los NPCs de este mundo son demasiado fuertes Bueno, no te sabría decir si hay diferencia de nivel 1 Porque realmente tampoco hice mucha diferencia O sea, apenas y me maté a A un NPC y morí Y traes todo lo que hice Ok, primero vamos a rescatar rehenes Esta misión es re aburrida, la verdad Es fácil, pero muy aburrida ¿Y tú qué haces acá? Bueno, me conviene porque no está tan lejos Ok Eh, amigo Creo que te rompí la cabeza Yo me rompí las patas Y tú la cabeza, ¿verdad? Perdón Perdón Tú tranqui, tú tranqui Tú tranqui Estás a salvo Ahora sí Tú tranqui Aquí tengo el médico El médico te Siempre Me encanta como dan 20.000 muertas Según esto hay alguien ahí Ah Mira Qué buen lugar donde te pones Qué buen lugar donde te pones Listo Primera visión completa Yeah Tenemos este árbol Diferente Que usa agilidad y strength Así que nos tenemos que enfocar En subir agilidad y strength Primero Nuestro primer objetivo Es subir 25 de agilidad Y 25 de strength Así que vamos a hacer eso Subir Primero subamos El strength Da igual Vamos a darle todos los puntos que pueda 10 puntitos Con eso tengo siquiera una habilidad Yo no creo Pero vamos a ver No, pues no Necesito mínimo 15 Para primera habilidad Vitalidad No ponemos nada Solo strength y agilidad Strength y agilidad Y podemos aprender todo de esas ramas Solo con strength y agilidad O sea No tenemos nada que perder Bueno, sigamos Vamos a ver hasta qué nivel podemos llegar A ver si recuperamos el nivel 50 O algo para habilitar Varias skills Y ver qué tan poderosos Nos podemos llegar a poner A ver, ya soy nivel 22 Vamos a ver Ahora sí debería de tener Sí o sí Para Para Puntos para algo A ver, eran 15 creo 15 de cada cosa A ver, eran la habilidad Ah no, 25 Vamos a seguir hasta 25 No, todavía me falta Porque son 25 de strength Y 25 de agilidad O sea, me faltan todavía Un montón de puntos Así que Solamente por una habilidad Pero creo que ya puedo aprender Algo de acá de strength Ya está Tenemos Pero por Dios Aprendela Tenemos una habilidad Y en un nivel más Podría aprender La siguiente habilidad Ah no En dos niveles En dos niveles más Bueno, ahí tenemos El ghost slash Pero si ya lo tenemos En la otra Lo que queremos es Habilidades Pero de la rama Nueva Así que sigamos, sigamos Estoy emocionado Estoy emocionado Ok, he subido desgrado Incrementa la energía Bueno, esto ni siquiera me sirve Yo no tengo energía Tu base Tu vida base Dase de daño Con la O el arma O con tus skills Yo le pondría la de skills Creo yo Esta misión me dio algo increíble Me dio un true war reman El cual voy a guardar en el banco Y se lo regalaré a alguien Que lo necesite En algún momento Echamos el collar De sorcerer Ya está Nos vamos equipando poquito a poquito Tenemos un poquito más vida ahora Bueno, sigamos Ok, en esta misión Acabo de conseguir un ítem raro Mira esto Nueve de daño Cero punto ¡Wow! Por Dios Y un level is too low A nivel 50 se requiere Bueno, la voy a guardar en el banco No quiero perderla Como todos me hicieron Hace rato me caí al agua Y me morí ¡Por fin! Una misión de matar Te juro Que desde que empecé No me habían dado una sola Solo la primera Donde me destrozaron Y ya Eso fue todo A ver No he practicado nada de pelea Porque Bueno, no me han dado ninguna Así que ¡Vamos a mankear! Debería Debería en estos momentos Ser más fuerte que antes ¡Toma! ¡Toma! ¡Wow! Sí, por mucho Por mucho más fuerte Hago la de correr Esperar mi skin Era bait ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te la creíste, no! ¡Te la creíste! ¡Wow! Estoy por mucho más fuerte Estoy por mucho Más fuerte ¡Toma! Dios, ahora sí me gusta pelear Ahora sí me gusta Ok, este me va a matar ¡Aaah! ¡No! ¡Ya no me gusta este juego! ¡Ya no me gusta este juego! Listo, ya soy 50 Ya tengo todas las habilidades posibles Que puedo aprender en Strange Ahora, si quisiera tener Todas las habilidades de Physical Prowess Dice un error Porque si yo quería probar Las de Physical Prowess Tenía que haber empezado A subir también Agilidad para Mira, ya hubiera aprendido esta Pero bueno Ahí la cagué Pero no importa Igual no es como que no lo vaya a lograr Tengo que subir 25 niveles más Porque ahora todo me lo voy a poner en Agilidad Porque yo quiero aprender cosas de acá Que es lo importante O sea, ahorita yo estoy aprendiendo pura cosa Que cualquiera puede aprender A ver Me voy a comprar la ropa ¡Canon! A ver Me voy a poner Canon Ya está Obviamente Tengo que ser el Toji Algo anda malo con los lentes y demás Pero no importa A ver Ya puedo usar la Dragon Bone No es canónica Porque es una espada grande Y Toji nunca usa espadas grandes Pero Pues ya que hice Le va a hacer ¡Toma! A ti ni te voy a dejar hacer nada No sé que hice el Flash Throw ¿What? Creo que así lo estuve golpeando ¡Toma! Estoy extendiendo skills a lo loco Porque es que no sé lo que hacen mis skills Porque esa sí sabía lo que hacía Esa sí fue porque soy tontísima Y esta también sé lo que hace ¡Toma! Porque primero tengo que saber Que hacer mis skills Estoy haciendo muchas tonterías Ya sé que el Tachiyomi Sale corriendo Esa debería ponerla de entrada Ok Me acaba de salir esto Supuestamente con esta cosa Me he dado el Trello Parece bastante rara Mira mi brazo Por Dios Supuestamente Ahora no me pueden cortar Ese brazo Es el brazo de la espada O sea Si te lo cortaban Pero no podías ya usar arma En cambio ahora Pues Pues ya se puede O sea Ya no te lo cortan Es imposible El izquierdo Si te lo pueden cortar Pero eso era igual A ver Creo que ya tengo Un nivel suficiente Para aprender Y mira Hasta me pasé Su nivel 79 Tenía que ser 75 A ver Vamos a ponerme Dos de agilidad De hecho me lo voy a poner todo Al fin y al cabo Ahora tengo que subir Mucha agilidad Ya está Puedo aprender El flash Good Por fin La primera habilidad De Heavenly Restrict Vamos a ver Que tal Las siguientes Hasta 50 O sea 25 niveles Más Tendría que ser 100 Esta 100 No Esta Mira vamos a llegar En este video Vamos a llegar Hasta nivel 100 De 1 a 100 No les digo que más Porque hay que hacer Un acoso Unos examen Unas cosas Eso lo dejo Para otro video En caso de que Todavía quieran verme Sufrir en este juego Y en caso de que Todavía esté abierto Recuerden que es una prueba Así que Si vamos a llegar Hasta 100 Vamos a llegar Hasta aprender El stone barrage Da Con fe Con fe Inténtalo ahora Ven Ven Toma Wow Que bien se vio Esa kill Ok Que bien se ve El golpe Y la paliza Que me van a dar Y me quedo ahí Los voy a matar A puro flash Porque Si La pregunta es Por qué no los mataría A puro flash Nah Es que contra dos No me van a dejar Contra los dos No Ya 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 entendí Ya entendí Dios El poderoso Ok Creo que ya Ya creo 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 que ya Con esta Subí a nivel 100 Que eso espero Porque ya me cansé Estoy muy exhausto La verdad Llevo ya muchas horas Pegado a esto Y ya Ya quiero Ya quiero haber sido 100 Esta vez Hace rato No me tiraba un reto Así de hacer algo En un día Así Pero algo demorado Que todavía A nivel 99 Me falta uno Un segundo Por favor No estoy pudiendo Subir de nivel 99 Yo creía que Podría llegar a 100 Y recién hacer Lo que se llama Los cooling games Que los cooling games Es creo que Sobrevivencia PEP Y si uno sobrevive Te permite subir Hasta 150 Eh Yo creía que me dejaban Subir a 100 Al menos Y aprender Mi segunda habilidad Pero No se puede Creo Que solo subo a 99 Y de ahí Ya tengo que entrar A los cooling games Así que no puedo Aprender mi segunda Skill De hecho Nadie que tenga Heavenly Street Puede aprender Su segunda skill Hasta Hacer los cooling games Y esto es porque Mira La segunda skill Te pide 50 strength Y 50 habilidad O sea A nivel 100 No importa Que subas primero Si la agilidad O el strength La cosa es que Necesitas 100 puntos En total Si o si A nivel 100 La vas a aprender Eso quiere decir Que tú Solamente como máximo Puedes ir con una skill De Heavenly Street A ese lugar PVP No puedes llevar Dos nunca Porque no tienes Los puntos suficientes La otra Si o si Tienes 125 Y para la última Si es que quieres Todas O sea Todas las skills Quita los 150 niveles Eso si te interesa Tener el Shadow Step Si no te interesa Simplemente sube 75 de De agilidad Para aprender el smash Y de ahí Bueno Lo otro te lo inviertes No sé En strength Yo que sé Una estafa total Yo quería hacer Nivel 100 He llegado a nivel 99 En un día En un rato En una sentada Vamos a decirlo Porque no me he despegado De aquí Me duele hasta la cabeza Pero sí Nivel 99 Ya saben Para el siguiente video Si veo que esto Les está gustando Y espero poder Que mi capacidad De skillichu Pueda conmigo Hacemos los cooling game Para seguir subiendo Y seguir probando De momento Solamente pude probar El flash cut Está genial No los usar del todo bien Porque de alguna forma Hace como un tele por al final Pero a veces lo hace A veces no De hecho la mayoría de veces No lo hace Entonces no sé cómo funciona Pero está chido Está chido Y esta espada Está buena Me gusta Me gusta Like si les gusta El tipo de video Suscribanse Y que no se me ayudan A apoyar mucho Y nada Que sea tu próximo video Chao Los quiero mucho Adiós Me iré a descansar K K K K K K Gracias por ver el video.